Diana, mi hermano está en Colombia y se casó allá con una ciudadana americana. ¿Qué deben presentar ellos como prueba de matrimonio? ¿Fue por amor y no por conveniencia? Excelente pregunta a Diana. Pues lo primero es, si han sido casados algunos de los dos, conseguir acta de divorcio. Y el acta de matrimonio de Colombia, la formal, la certificada del gobierno que se presenta para las autoridades de inmigración traducida y también este documentos de pruebas de la relación. Si han tenido relación a distancia, pues todo lo que se han comunicado entre el tiempo que han estado de novio. Si él ha ido a viajar. A ver, ella se casó en Colombia. Mi hermano está en Colombia, entonces su hermano. Si ha viajado a Colombia varias veces, el pasaporte con los sellos de entrada a Colombia, probando que él va y viene. Si ella tiene visa y ha entrado acá, pruebas también, fotos juntos, fotos con la familia. Se han hecho excursiones con la abuelita, con la tía, con la mamá, con el papá. Esa convivencia es muy importante también mostrarla para de esa manera no vayan a dudar del matrimonio.